Soy policía. He venido a detenerte. Has incumplido la ley. No las escribí yo. Puede que ni siquiera esté de acuerdo, pero haré que se cumplan. Por mucho que supliques, ruegues o trates de ganarte mi simpatía, nada de lo que hagas evitará que te metan en una jaula de acero con rejas. Si te escapas, te perseguiré. Si me atacas, te atacaré. Si me disparas, te dispararé. La ley no me permite desentenderme. Soy una consecuencia. Una factura sin pagar. Soy el destino con una placa y un arma. Tras la placa hay un corazón como el tuyo. Sangro. Pienso. Ap. Y sí, puedo morir. Y aunque solo sea un hombre, tengo miles de hermanos y hermanas que son iguales que yo. Arriesgaría sus vidas por mí. Y yo por ellos. Hacemos guardia juntos. La delgada línea azul que protege a la presa de los depredadores. Al viento en mal. Somos la policía. y yo por ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.